Bienvenidos a otra emisión más de mi ciudad del movimiento, soy Elena Núñez, acompáñame a recorrer y a conocer lo más importante acontecido en Teopatitlán de Morelos y en sus delegaciones. El día de hoy nos encontramos en el Museo Municipal, mismo que fue inaugurado en el año 2001, con la finalidad de recolectar, exhibir y conservar piezas que han sido claves en la historia de esta región. Para comenzar tenemos la sección titulada Conoce a tu Servidor, con el turno de los colaboradores de este museo. ¿Qué tal? Soy Elisandro Abraxas Hernández Correa, soy guía del Museo Municipal de Teopatitlán. Mi horario es de 11 a 7 de la noche, llego, checo y empiezo a brindarles el servicio a todas las personas que están dentro o que van llegando. La verdad es que me gusta todo, aparte de ser guía, de repente nos toca montar exposiciones, ir a algunos otros lugares, también la cuestión de instalar audio, todo esto me gusta mucho. Y otra cosa que estoy haciendo justo en estos momentos es brindarle una entrevista a mis amigos de comunicación. Desde montar, desde el montaje, el acomodo de las piezas, la instalación, estar también dentro del evento apoyando con toda la logística y al terminar desmontar. Tenemos varias maneras, una es por teléfono, otra es por Facebook, nos pueden buscar en nuestra página, agendar recorridos por medio de esa red social o de algún mensaje, llamadas, insisto, o pueden venir aquí y nosotros, cuando llegan una familia, una persona o un grupo de visitantes, aquí se les brinda directamente también el recorrido. El recorrido es de aproximadamente una hora, pero insisto, esto depende también de las personas y de la información que necesiten. Iniciamos con la sala introductoria, donde hablamos un poco de lo que es Tepatitlán, luego tenemos dos salas prehispánicas, posteriormente tenemos la sala de abajo, que es también una galería de Martín Ramírez. Subimos aquí al siglo XX, el campo, en la parte de abajo tenemos la sala de los que llegaron y una enfocada también al arte sacro o religioso. Y terminamos con una sala que habla mucho de la guerra cristera y tenemos también un patio central de usos múltiples. Hay una carta que justamente tenemos aquí atrasito, escrita con cabello de mujer y es algo que a mí me parece muy interesante por toda la historia que tiene detrás. A lo mejor es un poco larga la historia, pero si quieren conocerla, pues vengan, visítenos y se las cuento. Yo creo que la mayor satisfacción es el hecho de que le brindas a la gente algo que necesita, en este caso cultura o historia o información. Hay una pequeña anécdota, en alguna ocasión vino una persona de los Emiratos Árabes, él no hablaba español y lo poco que yo sé hablar de inglés, pues ahí nos medio entendimos, incluso fuimos a comer y me decía que los tacos de aquí, los tacos de pastor son muy parecidos a la comida que se come allá. Entonces, todo esto que las relaciones, lo que tú le puedes brindar a la gente, yo creo que eso es lo más importante y con lo que yo me quedo, sin duda. Chicos, pues no se olviden de mí, soy Elisandro, los esperamos aquí en el Museo Municipal, soy guía, cualquier duda, cualquier pregunta, siempre estaremos a sus órdenes. Un saludo. Les recuerdo nuestras redes sociales para que nos sigan, interactúen con nuestro contenido, en Facebook como Ayuntamiento Tepatitlán. No hay nada mejor que conocer las raíces de nuestra tierra, su historia, su cultura, tener personas como Elisandro Hernández, que con elocuencia nos comparten la esencia de los Tepatitlenses. El Museo Municipal, en su apertura, no contaba con suficientes objetos para su exhibición, pero hoy en día, gracias a la buena voluntad de los Tepatitlenses, ha reunido tal cantidad de objetos. Además de sus salas de exhibición, la bodega cuenta con una multitud de piezas, listas para ser exhibidas en público cuando la ocasión lo amerite. Por otro lado, a lo largo de la semana hemos tenido diferentes actividades, por eso los invito a ponerse al tanto en las breves de la semana. Cerramos en Tepatitlán el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama. Durante la campaña Date una mano, somos mujeres todo el año, se desarrolló una jornada deportiva y exposiciones en el centro de la ciudad, promoviendo la cultura de la prevención de esta enfermedad. Coordinados con la Secretaría de Salud, tuvimos la participación del Club Rotario Tepatitlán Solidarios, Cristeros Shoppers, el Club de Bochos Pistones y el Club de Autos Tuning de Tepatitlán. ¡No más cáncer! Conmemoramos la fundación de la ONU. Realizamos honores a la bandera en la Plaza Morelos el pasado 24 de octubre, conmemorando el aniversario número 71 de la Fundación de la Organización de las Naciones Unidas. La ceremonia cívica contó con la presencia de ciudadanos, servidores públicos y estudiantes del Instituto Ana María Casillas. Como parte de la ceremonia, hubo un desfile de banderas de las naciones que integran el organismo internacional. Policías se gradúan del curso de formación inicial. El pasado viernes 21 de octubre, clausuramos y entregamos constancias del curso de formación inicial. Para policía preventiva, capacitación ofrecida por Grupo Mexico Training. Además, entregamos menciones especiales a alimentos por mejor promedio y al mejor compañero, enalteciendo la entrega, dedicación, profesionalismo, ética y compañerismo entre los nuevos oficiales. Premiamos a ganadores de la Primera Olimpiada de Matemáticas. El sábado 22 de octubre, premiamos a los ganadores de la Primera Olimpiada Tepatitlense de Matemáticas, cuya convocatoria se abrió a todos los estudiantes de primaria y secundaria, registrándose 280 alumnos provenientes de 15 primarias y 14 secundarias. Además de un reconocimiento y una medalla, los galardonados recibieron una computadora, tablet o calculadora, según la posición alcanzada. Magistral presentación del ballet ruso en Tepatitlán. Con un auditorio Miguel Hidalgo a topo en su capacidad, el domingo 30 de octubre se presentó Romeo y Julieta, puesta en escena del Russian State Ballet Marielle, donde 32 bailarines deleitaron al público tepatitlense que pudo apreciar de manera gratuita un evento de talla internacional, organizado por la Dirección de Arte y Cultura. Concluye el proceso de socialización del Parque Urbano Hidalgo. En un comunicado oficial, el gobierno municipal de Tepatitlán informó la resolución del proyecto Parque Urbano Hidalgo, después de escuchar la voz ciudadana. Se destinará un presupuesto de 1.367.000 pesos en iluminación y mobiliario deportivo. No serán retiradas las puertas de acceso ni la malla perimetral. El horario será de 6 de la mañana a 10 de la noche toda la semana. La entrada será gratuita sábados y domingos. De lunes a viernes, el acceso tiene costo de 3 pesos por persona. El ciclista Mario Dávalos promueve el respeto hacia los discapacitados. Tepatitlán fue escala en el viaje de Mario Dávalos, originario del puerto de Veracruz, campeón paralímpico en la década de los 80 en natación. Su objetivo es recorrer la República Mexicana, llevando el mensaje de respeto por las personas discapacitadas. Es sorprendente la meta que se ha fijado Mario Dávalos, sin duda alguna un gran ejemplo de lucha, esfuerzo y perseverancia. El doctor Trinidad González Gutiérrez, cariñosamente llamado Dr. Trino, donó al Museo Municipal 600 piezas arqueológicas, mismas que hoy en día conforman la sala de este tipo. Esta semana tendremos diferentes actividades. Mañana martes 1 de noviembre será la inauguración de los Catrines en Plaza de Armas al punto de las 8 de la noche. El miércoles 2 de noviembre se inaugurará a las 7 de la noche el Pasaje de La Paz, por la calle Hidalgo, comenzando en Santo Romo y terminando en el Parque del Peregrino. También tenemos la exposición titulada Personajes y Quijotes, del caricaturista Emilio Rodríguez, en el Museo Municipal, disponible hasta el 7 de noviembre. Es tiempo de la sección Vamos a Tepa, en donde conoceremos algún rincón o tradición de la Perla de los Altos. Desde épocas prehispánicas en nuestro país, los indígenas han rendido culto a la muerte y la han concebido como una dualidad de vida, parte del ciclo de la naturaleza. Al llegar los conquistadores, el culto a la muerte se fusionó con la religión católica, dando origen a la tradición de Día de Muertos, hoy celebrada en gran parte de México durante los días 1 y 2 del mes de noviembre. En Tepatitlán, poco a poco hemos adoptado esta celebración que le da identidad a los mexicanos en muchas partes del mundo. En nuestro municipio, las familias comienzan con la celebración días antes, acudiendo a los panteones para limpiar, retocar y pintar las tumbas de sus difuntos, además de ser adornadas con flores de todo tipo, para que el día primero estas luzcan hermosas. ¿No tienes planes para festejar a los santos difuntos? El Día de Muertos en nuestro municipio se vivirá como en muchos otros, llenos de color, magia, elementos culturales, fiesta, música, luz y recuerdos que le darán vida a esta tradición. El día de hoy, en punto de las ocho de la noche, se inaugurará la ofrenda Martín Ramírez, reconocido pintor tepatitlense, esto en el Museo de la Ciudad. La Catrina es uno de los símbolos dentro de la cultura mexicana frente a la muerte. El día primero de noviembre se develarán los Catrines monumentales en punto de las ocho de la noche. De los más grandes del estado, esta vez serán dos que engalanarán el centro de la ciudad, para después dirigirnos al cementerio Mansión de la Paz, para presenciar la puesta en escena, hueles a gas en Día de Muertos a las 9.30 de la noche. Para cerrar con estas festividades, la calle Real, o actualmente llamada Hidalgo, que va desde el centro de la ciudad hasta el cementerio Viejo, se llenará de veladoras, flores de cempasuchi, la serrín, pan de muertos, olor a incienso y copal, papel picado, comida típica mexicana y todo aditamento que por tradición son colocadas en las ofrendas a los difuntos. Con más de 50 altares de muertos, calaveras literarias, danza forclórica, mariachi tradicional, lavanda municipal, venta de artesanías, tapetes artísticos y decenas de Catrinas vivientes, harán de la calle Hidalgo el pasaje de la paz. ¿Y tú sigues sin plan? Por esto y mucho más, vamos a Tepa. Una de las festividades más grandes y bellas de nuestro México es sin duda alguna el Día de Muertos y es así como en Tapatitlán lo celebramos. De las obras que se encuentran exhibidas en este museo, lo único que no es auténtico son las reproducciones fotográficas de la obra de Martín Ramírez. La razón es que se encuentran exhibidas en museos de Madrid y Nueva York. Además de estar valuadas entre los 100 y 300 mil dólares. Les recuerdo nuestras redes sociales para que nos sigan, interactúen con nuestro contenido en Twitter, pueden seguirnos a Comunica Tepa. Es momento de conocer las colaboraciones fotográficas de nuestros seguidores en redes sociales. Recuerden que para participar lo único que deben de hacer es enviar su fotografía con su nombre y el lugar en donde fue tomada a la dirección misiudadenmovimiento.com o subirlas a nuestras redes sociales con el hashtag Vamos a Tepa. Les recuerdo nuestras redes sociales para que nos sigan, interactúen con nuestro contenido en Instagram, estamos como Gobierno de Tepatitlán. Hemos llegado a la parte final de este, su programa Mi Ciudad en Movimiento. Mi nombre es Elena Núñez, no olviden compartir y dejar sus comentarios en nuestras redes sociales. Nos veremos la próxima semana, el lunes 7 de noviembre a las 7 de la noche.